Hoy en nuestra línea editorial afirmamos que pocas cosas nos conmueven tanto como el gesto heroico de alguien que arriesga su propia vida para proteger y para salvar a otro que está en peligro. Es el caso del español Ignacio Echeverría que el pasado sábado en Londres acudió a socorrer y proteger a una de las víctimas de los asesinos del puente de Londres, resultando finalmente muerto él mismo. Es cierto que en el ADN de todo el ser humano está la generosidad y el darse a los otros, más aún si esto está sostenido por fuertes convicciones religiosas y morales como era el caso de Ignacio, pero hace falta un gesto último de la libertad que no puede darse en ningún caso por supuesto. El heroísmo de Ignacio Echeverría ofrece al mundo hoy un contraste verdaderamente esclarecedor entre esa disposición a dar la vida por los demás y la pretensión del terrorismo de generar el pánico para anular justamente la libertad de todas las personas. La conmoción natural que el caso de Ignacio Echeverría ha provocado en la sociedad española se ve aumentada por el modo opaco y tosco con el que las autoridades británicas han tratado este caso, impidiendo durante casi cinco días que los familiares de Ignacio pudiesen reconocer su cadáver una vez que había sido asesinado. En todo caso, el nombre de Ignacio Echeverría queda ya marcado en la conciencia de la sociedad española, una sociedad que ve en su figura reflejados los valores en los que le gustaría reconocerse, aunque luego a la hora de la verdad muchas veces no sepa cómo sostenerlos. Y es que un gesto heroico como el de Ignacio Echeverría tiene sus raíces en el conocimiento del verdadero significado de la vida, del valor y la dignidad de toda persona humana.